Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ahora vamos a presentar algo que pudimos hacer en estos... ¿No? ¿Me escuchó? Bueno, buenas tardes a todos. Ahora vamos a presentar algo que pudimos hacer en estos dos días, no sabiendo nada, así que bueno, investigando un poco la herramienta de aquí. Bueno, mi nombre es Nicolás Cranwell y conmigo estuvo trabajando Fabrizio Roberto y vamos a presentar una aplicación que lo unimos a los que no fue para un tipo de servicio en Umería o cualquier otro tipo de servicio como puede ser autología o sea, para la sala de sábado de hoy. Ok, Nicolás y Fabrizio. Hola. Just dos días atrás, no sabíamos nada de lo que hicimos aquí, así que hicimos lo que hicimos en estos 24 horas. ¿Y la aplicación es para que se va a descargar de Apple o Android? ¿Y la aplicación es para cualquier tipo de negocio o servicios? En este caso, Tricolía. Y se va a hacer una aplicación que se va a descargar de Apple o Android. ¿Y la aplicación es para cualquier tipo de negocio o servicios? En la aplicación se van a detallar los servicios y todas las opciones. Y para la reserva de hora, el usuario se conecta a Rescom para gestionar la reserva. Y el usuario selecciona el salón de preferencia, el horario y el servicio. Aquí hemos empezado a tener una geolocalización para poder vincularlo a la selección que tiene más próxima. Y luego la reserva se confirma por vos y simultáneamente se manda el servicio. En primer lugar, la aplicación es colocada en el App Store de Apple o iOS o Android. En el App, el servicio tiene detalles. Y es fácil para la reserva con la shop, como la reserva o cualquier servicio. y el usuario selecciona el servicio. Y el usuario selecciona el servicio. el usuario selecciona el servicio. En el servicio selecciona la reserva, la referencia, la reserva y la servicio. Y el reserva es confirmado a la usuario con la voz. Y simultáneamente, un SMS es enviado. Así que el usuario tiene una preferencia de la voz. Básicamente, la estructura es el día siguiente. La aplicación del iPhone o Android. Se accede a la aplicación del dispositivo móvil. Se tiene el número para llamar y hacer la reserva. Y, bueno, ahí se accede a lo que es la aplicación del RESTCOM. El RESTCOM accede a un website con la base de datos de la reserva de lobería. Aquí esta parte, en este ambiente que hicimos ahora, no llegamos a hacer la conexión con la base de datos porque tendríamos que tener un servidor externo y no lo tenemos disponible. Y luego de la confirmación, se envía el SMS de cuenta con la confirmación. Ok, entonces... Tienes el iPhone o el Android, el dispositivo móvil, que tiene acceso a la aplicación en el dispositivo móvil. Y ahí tienes el número para hacer la llamada. Y hacer la formación de los resultados. Y luego, y accesar la aplicación en el RESTCOM. Initially, it was planned to have a website con información que se acercase de nuestra base. Pero, debido a la cantidad de tiempo, no tenía el recursos para conectar a nuestra esencia. database, so that could be developed but it's a fraud for this, and an SMS it will be sent with a reservation back to the application in the iPhone or the Android device. Ok, la idea un poco es estar independiente, que sea un sistema automatizado. En este caso nosotros habíamos pensado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los servicios comerciales. Podría llegar a funcionar un sistema de promociones en el cual se enviaran a los usuarios determinadas promociones o pudieran acceder a través de un servicio, la página del sitio, lo que fuera. Y esa persona cuando decide llamar, hacer una reserva, estar con su iPhone directamente, decide hacer un corte, supongamos, y se comunica con el salón. Directamente acá, a través de reservas, va a llamar al número y automáticamente se va a conectar con la base de datos y va a localizar las cosas que tienen disponibilidad en ese día. En base a la preferencia del salón, en este caso no, que estamos hablando de peluquería, sería en base a la preferencia del salón, a la preferencia de horarios y la promoción que haya seleccionado ese usuario. También podría seleccionar en una instancia un poco más avanzada, gastar el estilista o la estilista de su preferencia también dentro del sistema. De hecho, lo que estamos hablando de aplicación, en aplicación, hay disponibilidad de promociones, reservas, eventos, para hacer una reserva, por ejemplo, necesitan llevar el número de teléfono y hacer una llamada. Y eso es todo el tema. Bueno, lo que vamos a hacer es simplemente controlar la aplicación. No sé si se escucha ahí. Sí, bueno. Entonces seleccionamos ahí. Seleccionamos la promoción. Usted selecciona unos precios de 230 pesos. Su reserva quedó registrada para las 5 horas del 12 de mayo en la dirección Benito Blanco 1234. Recibirá el DNF con la confirmación. Muchas gracias por llamarnos. Y ahí la idea es que aparece el SMS con la confirmación. Excelente. No, lo que... Mucha de la funcionalidad de esta estaba arcodeada, pero la idea es que se acceda en línea a la base de datos, se detenga toda esa información y se pierde la información de datos. Sí. 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 Lo que le dieron en español es, el dial número y la accesa a la redressa de la redressa. So first they scheduled an appointment, and then they selected a promo, and they received back the confirmation with the price and the address of the place, and well, this needed to be hard-coded, but the idea was to have access to an address, of course. But, actually, you worked with a little in front of us. Oh, anything else? Oh, two years. How did they meet?